¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuestra pantalla. Soy tu amigo Jules Chikpi y esta vez te comparto un pedacito de código con el que estoy terminando un proyecto que se trata de procesar video en YouTube o también en un control HTML5 y procesarlo, convertirlo de un hermoso video HD, Ultra HD en un hermoso también video. Un video que nos remita a la época de los 8 bits. Un video super pixelizado. Ahorita mismo vamos a ver el después. Aquí está. Acabamos de ver como ya el código está convirtiendo ese video. De CurseHast. Sí, exacto. Ese video. Bueno, antes les recomiendo que vayan a buscar los videos pues precisamente de CurseHast. Son muy buenos divulgadores de la ciencia. Y hacen unos videos animados muy bonitos y muy coloridos que les recomiendo mucho. Son muy llamativos. Si somos profesores o nos dedicamos a la educación pues nos sirven muy bien. También tienen temas muy interesantes desarrollados ya listos y se los recomiendo ampliamente. Bueno, pues es como mi homenaje para demostrarles cómo esto podemos hacer el proceso de video en tiempo real con solamente HTML y CSS en un archivo SVG. Los archivos SVG tienen algo que se le llaman filtros que pueden afectar a la imagen ya sean vectores, ya sean mapas de bits o incluso como en esta ocasión video. Ese video puede estar siendo llamado vinculado vinculado de YouTube o un archivo HTML de video MP4. En fin, todos los formatos que soporta el estándar de HTML5 del video player. Bueno, solamente es necesario definir ese filtro. En este caso para hacerlo del pixelado necesitamos un filtro que se llama de mapa de desplazamiento. Bueno, bueno, se pueden generar muchos efectos con un mapa de desplazamiento, pero esta vez elegí un filtro de pixelización, que es lo que estamos viendo justo ahorita. Ya la versión pixelada de esa animación que habíamos visto en un principio en alta definición, pues ahorita ya la estamos viendo como si la viramos en una computadora antigüita, ¿no? De aquellas que apenas si tenían resolución. Bueno, pues se puede hacer esto en tiempo real. ¿Y cómo lo logramos? Ah, pues muy fácil. Utilizamos un elemento que se llama foreign object. Sí, exactamente se llama foreign object, que es una tag que se pone adentro del SVG para que el SVG pueda contener un reproductor, el clásico E-Frame con el que generamos un reproductor de video para YouTube. Y así es como logramos este truco. Entonces serían dos cosas que tenemos que definir. El filtro, el filtro de mapa de desplazamiento y conseguir el E-Frame, que bueno, es muy fácil. Nada más en YouTube nos vamos a compartir el video. Le damos al botoncito de hacer un embebido, un video embebido. Cortamos ese E-Frame y ese E-Frame lo vamos a meter adentro de un foreign object. Adentro a su vez del SVG. Y listo amigos, les comparto el link al CodePen. Hasta luego amigos y cuídense mucho. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!